Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Es regular nada más. El calor que se está sintiendo en estos días me hace mucho daño para el hígado. ¿Verdad que sí, que es un calor tremendo? Oígame, ¿no se podría hacer algo para que en La Habana no se sintiera tanto calor durante el verano? ¿Qué cosa se va a hacer? ¿Le va a usted a poner aire acondicionado al Golfo de México? No, señor juez, pero vamos. Si hiciéramos una colecta entre todos los vecinos, ¿no se le podría poner un toldo a La Habana? Bueno, quizás sí. Pero si le ponemos un toldo a La Habana, ¿por dónde se va después el humo de las chimeneas? Ay, tiene usted razón. No me había fijado en eso, ¿verdad? Pues póngase un toldo de multa a usted para que otra vez se fije. Y a ver qué caso tenemos hoy. Bueno, dos ciudadanos que se consideran estafados. ¿Por quién se consideran estafados? Por un adivino. Pues lláme a lo complicado en ese adivinicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo, Caldeiro y Escoviña. ¡Cresente! José Candelario, Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, hombre, bueno. Aunque otra vez metido adivino, eh, Tres Patines. Eh, ¿quién te lo dijo? Nadie. Lo adiviné yo. No me digas. ¿Tú eres adivino también? Sí, también soy adivino. Bueno, pues oye, vio. No me vaya a poner el consultorio tuyo cerca del mío porque me quita los manchantes, ¿oíste? No, no se preocupe, Tres Patines, que no le voy a poner consultorio ninguno. No, ¿verdad? No, señor. Lo que le voy a poner, si no me equivoco, son 180 días. Bueno, eso es si no te equivocas. Sí, si no me equivoco. Pero si te equivocas no me ponen nada, ¿verdad? No, pero eso es difícil porque yo me equivoco muy pocas veces. Bueno, pues equivócate hoy, chico. Mira que hoy no me conviene que me mande para la loma, chico. ¿Por qué no le conviene? Porque mañana hay una fiesta en Conei Island, eso. ¿Cómo? ¿Y dónde? Conei Island. Conei Island. Conei Island. Conei Island, eso. ¿Que se llama la fiesta? Sí. Yo vi las estrellas. ¿Cómo es? Yo vi las estrellas. No, Tres Patines. Lluvia de estrellas. ¿Lluvia? Sí, señor, lluvia. Entonces hay que ir con paraguas. No, señor, no hay que ir con paraguas. ¿Usted no se refiere al festival Lluvia de Estrellas que se va a celebrar mañana sábado en Conei Island? Sí, chico, al festival del chino Don Monguito, chico. ¿Del chino qué? Don Monguito. No, Tres Patines. Mondonguito. ¿Eso no fue lo que yo dije? No, señor, usted dijo Don Monguito. ¿Sí? Sí. Porque es que yo no tengo confianza con él y lo trato de Don, tú sabes. Aunque así sea, Tres Patines. Usted podría decirle Don Monguito. No, si él se llamara Ramón. Pero él se llama Rafael. ¿Rafael? Sí, señor, Rafael. Ah, bueno. Pues sí, chico, no me conviene que me mande hoy a la cárcel, porque mañana quiero ir a la fiesta del chino de Dominguito. Dominguito tampoco, Mondonguito. ¿Cómo? Repítalo conmigo para que aprenda a decirlo. Mon. Mon. Don. Don. Gui. Gui. To. All right, dígalo usted solo. ¿Cómo se llama ese chino? Rafael. Diez pesos de multa. ¿Pero por qué, chico? ¿Tú no dices que se llama Rafael? Sí, pero eso no era lo que le estaba enseñando yo, señor. Y oígame lo que le voy a decir. Yo sí voy a ir al festival del chino Mondonguito, pero como lo vea usted mañana por allí, le voy a poner 180 días. ¿A chino? No a usted. ¿Y eso por qué, chico? Porque sospecho que usted no va a nada bueno. Seguro que va usted a robar carteras. No, ¿qué va, viejo? Mamita no me deja. Ah, vamos. Su mamita no lo deja. Ella dice que ese es el negocio de ella y que no quiere interferencia ni competencia con nadie en ese negocio. Secretario. Digo. Mañana póngase usted en la puerta de Connie Aisland y no me deje entrar a la mamita de Tres Patines. Y vamos a ver qué les ocurre a ustedes hoy. Pues lo que nos ocurre a nosotros, señor juez, es que Tres Patines ha puesto otra vez un consultorio de adivino. Muy bien, ¿y qué pasó? Pues que le estafó cinco pesos arrudecindo, porque ese consultorio no era más que un truco para estafar a los guanajos. No, oiga, oiga, un momento. A los guanajos y a las guanajas, porque a usted le estafó un también. Sí, pero a mí me estafó un peso nada más, de manera que usted es más guanajo que yo. Bueno, eso habría que aclararlo, ¿sabe? No, 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 eso está aclarado ya. Ya, ya, ya. Está aclarado ya. Ya, ya, ya. Les pongan su acusación que eso es lo que tienen que hacer. Ay, chico, mira que tú tienes cosas y no es lo que estamos haciendo. No, señora, lo que están ustedes haciendo es discutiendo cuál es más guanajo de los dos. Oye, ¿qué? ¿Usted quiere entrar también en la competencia? Diez pesos de multa por esa pregunta. Óyeme, doctor. No oigo nada. Y además, ¿no los estafó ya otra vez Tres Patines con el cuento ese de las adivinaciones? Sí, señor. ¿Y cómo volvieron a su consulta? Porque Tres Patines dijo por todo el barrio que ahora sí que era divino de verdad, porque había estudiado una pila de ciencias modernas. Sí, ¿no? Así que fue usted a afuera. Eres muy moderno, ¿sabes? Eres muy moderno. Moderno, ¿verdad? Todo lo de él es modernismo. Tres Patines. Está en la última siempre. Tres Patines. No me mire así que no me la meten miedo. Por eso todo lo viejo lo he tirado para los lados. ¡Ey! ¿Qué dices? Que yo no lo he oído. Dices que todo lo viejo lo ha tirado para el lado. Oye, en la última y en lo moderno, por eso todo lo viejo lo ha... Tiró a los viejos para un lado. ¿Y para dónde te tiras tú? Junto con los viejos, junto con los viejos. Ah, tú con los viejos para la viejería. Oye, no hay ilusión personal de ninguna clase. No, no, yo soy viejo y muy orgullosa, mijito. ¿Orgullosa de qué? Yo no ve que yo estoy en mi punto. Yo sí que no estoy buscando... Es tu punto, el punto de ella es punto muerto, ¿tú sabes? Punto muerto, sí. Yo no estoy queriendo que crean lo contrario. Yo estoy en lo mío. Y yo tampoco, oye. Óiganme. No me dejen... Qué mala, qué mala. ¡Malísima! Qué barbaridad. Bueno, Tres Patines. ¿Te has comido la gorda esta noche? No sé qué ha comido. Óyeme, pues hablando de... Eso es lo que yo le voy a preguntar. Venga acá, venga acá. Venga acá, Tres Patines. ¿Usted estudió eso ahora de mayor o desde chiquito viene estudiando la ciencia? No, cuando yo era chiquito no existía ninguna de estas ciencias, chico. Ah, no. Esto se inventó mucho después, chico. Ajá, y venga acá. Explíqueme, porque yo quiero que usted me haga una explicación detallada. Sí. Porque como que este juicio es un juicio por eso mismo. Entonces, yo puedo exigirle que usted me detalle, ¿me entiende?, todo lo que le voy a preguntar. ¿Qué ciencias estudió usted? Bueno, en primer lugar, en el municipio de la peroración... Sí, señor. Estudié yo la nigromancia, la cartomancia, la quiromancia, la sopa de sustancia y otra ciencia de menos importancia. ¿De veras? Después de eso estudié el ocultismo, el hipnotismo, el sonambulismo y el sinapismo, que poco más o menos vienen a ser los mismos. No. Sí. Y para rematar ya, estudié la astrología, la grafología, la astronomía, la lotería, la calle de Obrapía y la quince maneras distintas que hay de comer cativía. ¡No me digas! Esa última es alguna ciencia nueva. No sé, ¿tú la conocías hace tiempo? No, le pregunto yo. No, la cativía ya se comía desde el tiempo de Adán y Eva. ¿Seguro? Ah, por comer cativía precisamente fue por lo que lo botaron de paraíso. Yo creía que había sido por comer manzana. No, esa fue la versión oficial nada más, pero... Ah, bueno. Pero venga acá, Rudecindo. ¿Usted cree en esas cosas? Bueno, doctor, no es que yo crea mucho, ¿no? Pero vamos, se dan casos que lo dejan a uno pati difuso. ¿Usted ha tenido algún caso de eso? Sí, señor. Señor, una vez fui a ver una médium y la médium me dijo que antes de un mes iba a salir un muerto en mi casa. Y efectivamente, doctor, a los quince días de eso salió el muerto. ¿En su casa? No, en la bola china. Yo le puse una pesetita y lo cogí. Bueno, pero en su casa no salió, ¿verdad? No, hombre, no. ¿Qué va? Si sale en mi casa no le pongo una peseta. Le pongo un telegrama desde Buenos Aires. ¿Y por qué desde Buenos Aires? ¿Por qué hasta Buenos Aires no paro yo de correr? Miren cómo es la cosa, usted está loco. Ah, vamos. Bueno, en fin, nananina, ¿qué le hizo a usted tres patines? Me estafó un peso, señor juez. ¿Cómo se lo estafó? Tomándome el pelo. Me cobró un peso por darme un pase para los terminales. Y usted sabe, yo le jugué y no me saqué nada. Porque los indivinos, serios y científicos como yo, no damos números para los terminales, señora. ¿Y entonces por qué me lo dio a mí? Señora, por Dios, lo que yo le di a usted fue un número que no existía para que se diera cuenta de eso, precisamente. Un número imposible de jugarse. ¿Imposible de jugar por qué? Si lo que usted me dijo fue que jugara el nueve con pase para el setenta y cinco. Mira, a ver, eso no existe, coño. ¿Por qué no existe tres patines? No existe el número nueve. Sí. Y no existe el setenta y cinco. También, pero lo que no existe es el nueve con pase para el setenta y cinco. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser, compadre? ¿Qué cosa es el nueve? El nueve, elefante. ¿Y el setenta y cinco? Cinematógrafo. ¿Y cuándo tú has visto un elefante que tenga pase para un cinematógrafo? No hay portero que, no hay portero que lo deje entrar aunque pague la entrada, chico, hombre. Bueno, está bien, bueno, pero, pero, aquí dice que usted le cobró un peso a Nananina. Sí. Usted le cobró el peso y el peso sí existía, ¿verdad? Sí, pero yo se lo cobré a ella para darle una lección. Porque a los adivinos científicos no se les piden números para los terminales. Usted lo quiere más caretudo, señor juez. Bueno, Nananina, tres patines tiene un poco de razón. No, no, un poco no, una gran cantidad, razonable. Yo no, yo le doy la cantidad que yo crea, conveniente. Pero no diga un poco, no me la regatee. Eh, Nananina, tres patines tiene un poquito de razón. ¿Qué le parece? Está bien, no, no. ¿No le gusta? No, no, ¿para qué? Bueno, yo digo la cantidad que a mí me parezca, señor. Eh, porque eso de ir a un adivino... Sí, hombre. Para... Cállese la boca. ¿Qué, qué, qué pasa? No, no, pues veo que me está defendiendo en parte, pero... Lo estoy defendiendo, pero si sigue así no lo voy a defender más. Pero si es que el día que yo tengo razón, compadre, tú mismo eres el que estás haciendo para quitarme, la te estás dando cuenta. Yo no estoy haciendo para quitarle a usted nada, señor. Cuando usted tiene la razón, yo se la doy porque yo soy justo con usted. No, cuando yo la tengo no necesita que me la dé, porque ya la tengo, chico. No, señor. ¿Me vas a dar lo que yo tengo? Pero yo se la doy cuando usted la tiene, pero cuando no la tiene no se la doy. Ahí está, mire, cuando no la tengo yo no me la tiene que dar, chico. Mire, pero... ¿Es la verdad o no es la verdad? Bueno, mire, yo le... Sigue tu bobería ahí, chico. Póngale 100 pesos de multa al señor para que se deje de bobería hacer. Mire, eso de ir a un adivino para pedirle números para los terminales es una cosa que no se debe hacer. ¿Verdad que no, chico? No, señor, esa es la verdad. Pero como ya usted, Tres Patines, le ha dado la lección que se merecía nananina, ¿verdad? Que es una lección la que usted le ha dado. Bueno, pues devuélvale su peso y asunto concluido. Bueno, chico, lo malo es que no lo tengo, chico. ¿Cómo es eso? ¿Y qué hizo usted con él? ¿Con el peso? Sí. Me lo jugué a los terminales de ocho. Secretario, váyame buscando en el almanac que hay 30 días que estén bien maduritos. Anda. Agua. Y búsqueme 10 más para Rudecindo, por si acaso. A ver, Rudecindo, ¿qué cosa le hizo a usted Tres Patines? Me estafó 5 pesos, doctor. Ah, ¿y cómo se los estafó? Pues verá usted, doctor. Doctor, resulta que yo tenía muchas ganas de tener una buena casa, ¿sabe usted? Ajá. Porque yo tengo una casita, pero vamos, una casita barata de ladrillo que no vale gran cosa, esa es la verdad, ¿no? Muy bien, ¿y qué? Porque yo me enteré de que estaban rifando una casa magnífica, de mucho precio y toda de cemento, a beneficio de no sé qué institución benéfica. Por sí o por no, compré una papeleta para ver si me sacaba la casa. All right, ¿pero qué tiene que ver todo eso con Tres Patines? Mucho, doctor, porque Tres Patines dice que él adivina el futuro. Y entonces yo me fui a consultar con él para saber si me iba a sacar la casa o no. ¿Y qué le dijo Tres Patines? Que me iba a sacar la casa, doctor. Y no me saqué nada. De manera que me estafó los 5 pesos que me cobró por la consulta. No, Rudecindo, yo no hablé para nada de ninguna casa, chico. ¿Cómo que no? Usted no se puso a leer mi futuro en una bola de cristal que tiene usted. Ninguna bola de cristal, chico, es una pelota de vidrio, chico. Bueno, sí, señor. Bueno, sí, la ley, chico. ¿No me dijo usted que veía en ella una casa de cemento para mí en lugar de la casa de ladrillo que yo tengo? No, Rudecindo, eso es que este hombre no entiende bien el español a pesar de haber nacido allá. ¿Entendiste mal, chico? Entonces usted no le dijo eso. No, señor juez, lo que pasó fue que Rudecindo llegó y me dijo a mí que quería que yo le leyera el futuro. Entonces yo le aclaré que eso le costaba 5 pesos. Y él se los dio. Sí, ¿cómo no? No, eso bueno tiene Rudecindo, él siempre paga por adelantado. Bueno, bueno, pero entonces usted siempre lo estafa por adelantado, ¿verdad? Claro, porque una vez que ya tú tienes guano del lado acá, que te impele... No, espérate, yo no lo estafo ahí nunca, chico. ¿Qué me cuenta? Y esta vez tampoco lo estafó. Tampoco, porque lo que pasó fue que yo puse la bola de cristal. Sí. ¿Me entiendes? La pelota de vidrio sobre la mesa. Ajá. Y entonces me senté mirando para ella, porque lo primero que hay que hacer es reconcentrarse, ¿no? Sí, ¿cómo no? ¿Usted da cuenta? Sí, ¿y qué? Bueno, pues cuando yo acabé de reconcentrarme bien, le dije a Rudecindo que me preguntara lo que quería saber. Entonces él me dijo, ¿ve usted algo en esa bola? Yo le contesté, sí, veo algo. ¿Y qué ve usted? Me dice él. Sí. ¿Una casa barata de ladrillo? Dígule yo, entonces yo le aclaré, no. No, no es una barata de ladrillo. Es una cara de cemento. La casa cara de cemento que rifaba, ¿no? No, ¿qué casa cara de remeto? Yo no he dicho nada de casa. Yo dije una cara de cemento nada más, chico. ¿Y qué cara de cemento era la que veía usted? La mía misma, chico, que se estaba reflejando en la pelota de vidrio, chico. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Lo primero que yo opino después de haberlo escuchado es que usted, como adivino, no es más que un buen descarado. Y como usted no adivina, le clausuro su consulta y le pongo de propina 200 pesos de multa. Ahora presentamos... ¡La Tremenda Corte! Un regalo de buen humor para usted. Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ay, ay. Esta mañana fui a ver otra vez al especialista en vía respiratoria. Pues no sé lo que me pasa, pero no puedo respirar bien. Es una cosa que no me deja. Me ahogo. ¿Y qué le dijo el médico? Primero me hizo una serie de preguntas. Que si yo era casado, que si yo tenía hijos, que si yo fumaba, que si yo bebía, que si yo esto, que si yo lo otro, que si yo patatín, que si yo patatán. Bueno, ¿y usted qué? ¿Patatín o patatán? Bueno, yo la verdad más bien patatán que patatín. Aunque a veces más bien patatín que patatán. Aunque confieso que hay días que tengo el patatín y el patatán entreverado. ¿Usted comprende? Sí, señor. ¿Cómo no? Ah, pues póngase un peso de multa por mentiroso, porque yo, que se lo he explicado, no he entendido ni media palabra. Está bien, señor juez. Bueno, ¿y qué le dijo el médico? Bueno, la semana pasada él me había dicho que probara respirando aire filtrado. ¿Aire filtrado? Sí, señor. A los enfermos del estómago no le mandan agua mineral. Bueno, sí. Bueno, pues a los enfermos de la vía respiratoria le mandan aire filtrado, que es más puro. ¿Y le sentó eso? No, señor, no me sentó. Lo que hizo fue acostarme, porque parece que mis pulmones no estaban preparados para esa clase de aire. ¿Y qué hizo? Llamé al médico y entonces me cambió el aire filtrado por aire acondicionado. ¿Aire acondicionado? Sí, señor. Aquí donde usted me ve, tengo en el pulmón izquierdo un equipo de aire acondicionado de tres cuartos de caballo con extractor de humedad y todo. Pero, dígame una cosa, señor juez. Diga. ¿Los equipos de aire acondicionados no funcionan con electricidad? Sí, señor. Y yo tengo la instalación completa. Del pulmón me sale un alambre que, atravesando el diafragma, pasa cerca del hígado, da la vuelta alrededor de un riñón y sale por el ombligo. Hágame, por favor. Mire, aquí tengo la extensión. Tenga la bondad de conectármelo con aquel tomacorrientes que hay en la pared. Sí, señor. Con mucho gusto. Ya está. Gracias. Ahora me siento mejor. Es una sensación que por fuera estoy en el jugado, pero por dentro me parece que estoy en la playa. Hágame usted, por favor. ¿Qué le pasa, Tres Patines? ¿Por qué mira tan azorado para todas partes? Sí, como que me extraña ver el jugado tan vacío, ¿verdad, chico? Caramba, y es verdad. Es que hoy solamente tenemos citados a estos tres ciudadanos, señor juez. No me digas. Qué barbaridad. Pues hay que ir pensando en cambiar de negocio porque esto cada día se pone peor. Sí. Claro que sí, chico. Tiene que ser, chico. ¿Por qué tiene que ser? Porque aquí no hay liciente ninguno, chico. ¿Cómo, cómo? ¿Que no hay qué cosa? Liciente. Eso que hace que uno se embulle. Ali. Ali. ¿Se te perdió el perro? No, 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 no. Le digo que no se dice liciente, sino aliciente. Ah, eso mismo, sí. De manera que usted cree que aquí no hay aliciente. Claro que no, chico. Lo que tú tienes que hacer es una campaña de publicidad para que venga la gente, ¿no? No me digas. ¿Por qué? Pues sí te lo digo. ¿Por qué no te lo voy a decir? No, sí. Le digo que me lo diga, pero es una exclamación. ¡No me digas! Sí, eso es la verdad. Bueno, pues la verdad, chico, a mí me da vergüenza venir a un juzgado tan vacío. Mira, si tú quieres, yo te presento un plan de propaganda bien elaboradito, una cosa que sea consciente. ¿Usted tiene una agencia publicitaria? No, pero yo estoy, yo conozco. ¿Usted es publicitario? Sí. Ah, ¿graduado? Sí, cómo no. ¿Dónde, dónde estudió? ¿Eh? ¿Dónde estudió publicidad? ¿Cómo que estudiar? ¿Eso hay que estudiarlo? Sí, señor, hay que estudiarlo. Vamos, chico. Porque sí, señor, hay que estudiarlo. Vamos, cualquiera no puede poner una de esas publicidades. No, 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 no. Compre una gocina y pa'lante. ¿Una qué? Una gocina. Bobo, bobo. No, bobo no. No me digas bobo. Yo no le digo bobo a usted, yo le digo que no es gocina, es bocina. Una bocina. Compre una bocina y ¿qué? Y le meto a la publicidad. Ah, sale pa' la calle a gritar. Se anuncia, la quincay, la bobería y eso. Ah, va. Porque, óyeme, yo te voy a presentar un plan bien elaborado de propaganda, porque tú tienes que saber que el que no se anuncia, no venden. Eso sí es verdad, doctor. En mi cráter de comercial... ¿En su qué? Cráter. Cráter de una persona. No me digas, yo no sabía que usted era un volcán. No, no, ¿qué volcán de qué? Como cráter, en su carácter. Caráter. Ah, bueno, dígalo, claro. Yo sé decirlo, caráter. ¿Cómo? Caráter. Oiga eso, tres patines, caráter. ¿Cómo se dice? ¿Eh? ¿Cómo se dice? Como él lo dice, eso es correcto. Correctísimo, hombre. Carácter. ¿Carácter del volcán? No, el cráter del volcán. ¿Eso es lo que dice él? No, él dice carácter, el carácter. El carácter de la persona. Venga, sí que... Bueno, mi carácter de comerciante establecido en el giro de vibrefinos y agranel y licores en general, y como contribuyente que está al corriente en todos sus compromisos con el fisco, puedo testimoniar enfáticamente que la publicidad bien dirigida aumenta el volumen de los negocios. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Tú te acuerdas, Rules Indro, de aquella campaña de publicidad que yo te hice para vender aquel aceite español que tú tenías en la bodega hacía más de dos años? A ver, cabrón, me voy a acordar, hombre. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo fue eso? Pues nada, señor, es que Rules Indro tenía en la bodega tres barriles de aceite español. Ajá. ¿Aceite español importado? Sí, chico, no, acabas de llegar de España en un avión de la cubana. Ajá. ¿Te acuerdas del jingle que te hice, Rules Indro? Caramba, a mí me parece recordar eso. ¿Cómo no, chico? Si todo a la vano lo cantaba, chico. A ver, a ver, ¿cómo decía el jingle? ¿El jingle? Sí. Decía, Compre el aceite español que le vende Rules Indro a peseta el garrafón. Señora, yo se lo brindo. ¡Eh! Pero ese era el aceite que ustedes se referían. Sí, señora, ¿por qué? Porque eso fue una estafa que me hizo usted. Sí, precisamente, la última vez que yo me quedé viuda fue cuando aquello. ¿Cómo fue, señora? ¿Cómo fue? Sí. Como son las cosas cuando son de la... Cállese, Tres Patines, va a recitar ahora. Dice usted que quedó viuda cuando aquello, nana, nina. Sí, señor, fue. Yo compré un garrafón de aquel aceite y en la primera salada que le puse a mi marido voló al cielo el pobrecito. Tenía que ser así, señora. ¿Cómo que tenía que ser así? Claro, su marido tenía que volar. ¿No ve que era aceite de aeroplano lo que le vende? ¿Aceite de aeroplano? Sí, aeroplano. Pero usted no dijo que era aceite español acabado de llegar de España en un avión de la cubana. Sí, chico, ese aceite era aceite español, pero aceite español de aeroplano. Bueno, cuando llegó a la vano el avión, se lo sacaron del motor para cambiarlo y Rudecito lo compró baratísimo. ¿Y a eso le llama usted publicidad bien dirigida? Hombre, claro, fíjate, fíjate en el anuncio que nosotros no decíamos nada de que servía para ensalada ni nada de eso. Estafadores asesinos. Pero ve acá, señora, ¿qué usted quería, hombre? Que por una miserable peseta le dieran un garrafón de aceite de oliva sevillano legítimo. Por eso yo no creo en nada eso de la publicidad que hace. ¿Usted qué sabe de eso, señora? No sé por experiencia, chico. Cuando yo me quedé viuda de mi último marido, puse un anuncio en el periódico para ver si me casaba otra vez y nada. Bueno, pero usted misma tuvo la culpa. ¿Yo por qué tuve culpa? Porque yo me acuerdo que su anuncio decía viuda, jovencita y agraciada, decía casarse con hombres ricos y cariñosos. Bueno, ¿y qué? Que la calidad del producto no respondía a la publicidad, señora. Ah, no respondía. Claro que no, si usted es jovencita y agraciada, yo soy gallardo y buen mozo. Ah, sí. Insiste usted en que yo no soy una mujer jovencita y agraciada, rudecindo. Tú que me conoces a mí del barrio desde hace 40 años, dile a este señor los buenos partidos que yo he rechazado. ¿Qué? ¿Usted juega también dominó? No, nada de dominó. Ayer mismo, precisamente, en la bodega de rudecindo, le dije a un hombre joven y apuesto y adinerado que no. ¿Es verdad o no? Sí, eso es muchísima verdad, hombre. Yo soy testigo presencial y auditivo de que usted le dijo que no a ese hombre joven, apuesto y adinerado. Ah, usted ve. Y eso que el hombre joven, apuesto y adinerado, le había hecho una proposición aceptable. Ah. ¿Qué proposición la hizo, rudecindo? Colocarla en su casa dándole 30 pesos mensuales para cocinar, limpiar, lavar, planchar, coser y manejar a sus tres hijos. Óyeme, rudecindo, tú hundes a cualquiera, ¿eh? No hacía falta que diera tanto detalle. Además, aunque rabien alguna gente muy envidiosa, yo pienso volver a casarme. Precisamente mañana voy a poner otro anuncio en el periódico. Señora, ahora hablando en serio, si usted quiere, yo le ofrezco mi servicio de publicitario para redactarle el anuncio. ¿De veras que usted me está hablando en serio? Pues mamita se lo juro que sí. Está bien, vamos a ver. Mire, de acuerdo con su tipo, lo que usted necesita es un hombre de trabajo. ¿Usted cree? Claro que sí, mire, por ejemplo, mire, mañana mismo ponga un anuncio que diga así. Soy amable, soy gentil, tengo el... y me ofrezco a un albañil, aunque sea para relleno. ¿Eh? Señor juez, usted va a permitir esa ofensa que me hace tres patines. Nada de eso, señora secretario. Dígame. Póngale cinco pesos de multa a tres patines por ofender al relleno. Oiga, pero usted también me va a ofender. Cállese o le disparo cinco pesos, usted también por descato, señora. ¿Por descato de qué, chico? Descato, me dijo el secretario que se decía descato. Ah, bueno, está bien, chico. Usted se recuerda que me lo dijo. Ok, bueno, tú te decides hacerle la propaganda al juzgado, sí o no, chico. Es que yo tengo mis dudas respecto a su capacidad como publicitario, tres patines. Oye, oye, bendito sea yo, Rulecino. ¿Eh? Hazle el cuento de aquella idea mía del saladito de langosta, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo vendimos taburrete nosotros? Como, a ver, a ver, a ver, explíqueme eso. Véngate, doctor. Explíquenle, Rulecino, explíquese, doctor. Verá usted, doctor, verá usted. Eh, resulta que yo tenía una bodega con ferretería adjunta, ¿no? Y a tres patines se le ocurrió poner un anuncio diciendo que al que se tomara un vasito de cerveza, se le obsequiaba un saladito de langosta enchilada. ¿Y qué pasó? Nada, que en un solo día vendí catorce docenas de taburetes. Pero dígame, ¿qué tiene que ver la cerveza y los saladitos de langosta con los taburetes? Bueno, es que no le he dicho que tres patines con toda intención dejó medio a la langosta, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó? Que cuando los marchantes se comían el saladito, doctor, la langosta media cruda, pues se le quedaba parada en la boca del estómago. Nada, nada, eso tiene muchas gracias, doctor. Y en ese momento yo aprovechaba para venderle un taburete a Camachante. ¿Para qué? Para que la langosta que estaba parada se sentara. ¡Ja, ja! ¡Ay, qué barbaridad! Oigan esto. Ganaría usted mucha plata con esa idea, ¿verdad, Rudecino? Bueno, sí, pero todos los que gané los perdí a la semana siguiente. A ver cómo fue el asunto. Pues, doctor, que ya me da tres patines. Oiganme, Rudecino, usted que es la amabilidad de hablar claro. Así no, respete, hable claro. Está lluvia, doctor. Es lluvia, es lluvia. Haga gárgaras en su casa antes de venir. No, principio romadizo. ¿Quién es romadizo? Bueno, continúe. Bueno, pues, que llamé a tres patines por teléfono y le dije que me hiciera un cartel que dijera. A todo el que compró un jabón por una peseta, se le regala una libra de guisante. Ajá. Pero tres patines oyó mal y me puso en el cartel. A todo el que compró un jamón por una peseta, se le regala un libro de Cervantes. No. Imagínate, doctor, por una peseta, un libro del inmortal Cervantes y un jamón. Hágame usted el favor. ¿Qué es lo que te quiere decir? No, nada, nada. Oye, se me ha ocurrido una idea para... ¿Cómo se llama? Para que venga gente aquí a juzgado tuyo. ¿Ah, sí? ¿Qué idea es esa? Anunciaron una liquidación, chico. ¿Cómo una liquidación? Sí, ponga ahí afuera un letrero que diga, por ejemplo, hoy aquí liquidación de mil días de prisión. Rebaja fenomenales a todos los delincuentes y descuentos especiales a todos los reincidentes. A los que sean inocentes, se les regalan tamales. Óyame, no está mala la idea. También podríamos hacer un jingle con música de cuple ese que diera amigo. No, no, espérese, no, no. Ya que usted me va a vender el asunto, me lo dice con música y todo, porque si no... Sí, es un jingle. Sí, venga, acá la música. Amigo, ay, ay, no coma bola. Ay, robe y tafe sin pena. Ay, se metió un mexicano a gritar. Ah, sí, ¿no? Sí. Que hoy se ofrecen dos condenas por el precio de una sola. ¿Eh? ¿Qué pasó? Es la gaita que le queda aire todavía. Óigame, no crea que casi, casi me estoy embullando. ¡Qué horror, madre mía, qué horror! ¿Qué horror de lo que es, señora? Vamos a ver. Usted está en España todavía. ¿Qué es el error? De que usted está invitando al pueblo a que robe y tafe. No puede negar que es un vulgar delincuente. Bueno, delincuente sí, y a mucha honra. Pero vulgar no. Tú tienes que saber que a mí me dicen en el barrio, el Pepe Cortés de Carraguao, chico. Bueno, ¿y por qué le dicen así? Porque le robo al rico para que lo disfrute el pobre, chico. ¿Pero qué pobre? El pobre trepatine, que soy yo mismo, chico. Me parece que basta ya. Dígame, Rudecindo, ¿qué sabe usted del caso de hoy? Yo, yo no sé nada de nada. No, no, no me meta en el lío ese. ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no sabe nada? No, no sé nada, señor, no sé nada. ¿Qué no sabe nada? Que caiga Santiago Apóstol de Sobrioso Caballo, si yo sé una palabra. Pues bien, ¿y usted, nananina, qué sabe del caso? ¿De qué caso? ¿Cómo de qué caso? Del que tengo que resolver hoy. No, 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 mi palabra de honor que no sé nada, señor juez. ¿Pero será posible? Trespatine, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué, dónde, cómo y cuándo? ¿Pero usted no es el acusado? ¿Acusado de qué? Secretario. Dígame, señor juez. Hágame el favor de leer el acta. ¿Qué acta? ¿Cómo que qué acta? El acta del juicio de hoy, compadre. No, 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 en poder de la Secretaría no obra acta ninguna, señor juez. Entonces, ¿quién citó a estos señores? Ah, yo no sé. Pero esto es insólito, absurdo, inaudito y hepático. ¿Usted no recibió una citación para hoy, Rudecindó? Sí, señor. ¿Y usted, nananina? También. ¿Y usted, Trespatines, alguien le entregó una citación para hoy? No, yo te voy a decir a ver, Héctor, como hoy no tenía juicio ninguno, y yo no tenía dinero para meterme en el cine a ver la película. Sí. Pues yo mismo me cité y cité a esta gente para divertirme aquí un rato con ustedes. Ah, sí, usted me hace perder a mí el tiempo así por gusto, ¿verdad? Señora, no se queje que después de todo no la hemos pasado tan mal. No, hombre, claro que no. Pero bueno, me divertí a un gilbo. Usted sí, pero yo no, porque me han insultado, me han ofendido y me han bejado. Bueno, cállese ya, secretario. Sí, bien. Anote ahí. Venga la sentencia. Como no hay juicio pendiente y hace un calor inhumano, decreto inmediatamente vacaciones de verano. Más, yo vine a trabajar y en vista de que resulta que yo tengo que cobrar, Trespatines va a pagar 14 pesos de multa. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos! Audiencia pública. El tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Muy bien. Hoy por la mañana estornudé tres veces y me asusté creyendo que tenía coriza, pero afortunadamente no era coriza. ¿Qué era entonces? Catarro. Entonces, ¿tiene usted catarro? No, ya no. ¿Cómo que ya no? No, porque cuando se lo dije a mi mujer, en lugar de darme carne en el almuerzo, me dio cinco ruedas de serrucho en escabeche. Oiga, ¿y para qué le dio tanto serrucho? Para cortarme el catarro. Caramba, yo no sabía eso. Pues póngase un peso de multa para que otra vez lo sepa. Y vamos a ver qué caso tenemos hoy. Un caso de daños y perjuicios. ¿A quién le causaron esos daños y perjuicios? A un agenciero. Pues llame entonces a los complicados en ese agenciericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Luz María Nananina. Señor juez, parece que no ha comparecido. Póngale dos pesos de multa por no comparecer y siga llamando. Bien. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario, tres patines a la reja. Bueno, antes que nada, ¿qué le pasó a Nananina que no vino? Nada, chico, que se convenció de que yo era rinoceronte. No se diga. ¿Eh? Se convenció de que usted era un rinoceronte. Sí. Segura, le cogió miedo. No, que yo no había cometido delitos ninguno, chico. Que usted era rinoceronte. Rinoceronte. Que no cometí delitos de ninguna clase. Inocente. Inocente no es el animal este que se acueste en el río. Ese es el rinoceronte. ¿Eh? Que si no solo comí yo le dan el río. Ese es el rinoceronte. Ajá. Pues ella se convenció de que yo era, ¿cómo? Inocente. Inocente. Y no tuvo valor para venir a acusarme a mí. Mire, oiga, no le haga caso, doctor. Nananina no puede venir hoy porque la llamaron del casino. ¿Para qué la llamaron del casino? Para que fuera a jugar al bingo, ¿no? No, doctor, no. No, yo digo del casino de la alegría. Ah, vamos. Entonces está en el casino de la alegría. Sí, señor. Secretario. Póngale dos pesos más para que se le quite la alegría. Bien. Y a ver, Rudecindo, ¿qué le sucede a usted hoy? Bueno, pues lo que me sucede, mi querido magistrado, es que yo tengo una agencia. De mudadas. No, señor, de colocaciones. Ah, vamos. Una agencia muy buena, ¿eh? Una agencia muy seria y sobre todo de muy buenos sentimientos, que es lo principal en estas cosas, ¿no? Ah, sí. ¿Dónde queda la agencia esa, Rudecindo? Bueno, en la calle de Gesur del Monte, número 14.545. 14.545. Eso vendrá a quedar entre Catalina Ewing y Madruga, ¿verdad? No, hombre, no, señor, no. Entre Ceiba Mocha y Matanza. Ah, vamos. Sí, señor. ¿Tiene teléfono? Sí, señor. ¿Qué número tiene el teléfono? El Zapote Mil Malanga 115. ¿Qué número fue el que me dijo? Zapote Mil Malanga 115. ¿Dónde consiguió usted ese teléfono, Rudecindo? Ah, lo compré en el Mercado Único. Ah, vamos. Bueno, ¿y qué pasó en esa agencia? Bueno, porque naturalmente, doctor, yo no puedo pasarme la semana entera ahí pegado al teléfono, ¿no? Y entonces coloqué a tres patines para que me sustituyera un día a la semana, a fin de tener yo un día de descanso por lo menos. Ah, sí, ¿y qué pasó? Pues que lo dejé en mi lugar un día nada más. Y oígame, doctor, por poco me acaba con la agencia. ¿Qué fue lo que le hizo? Bueno, pues en primer lugar me indispuso con una pila de clientes. Y en segundo lugar, hay una señora ahí que me reclama nada menos que 500 pesos. ¿500 pesos? ¿Pero por qué, Rudecindo? Por un robo que le hizo una cocinera que le mandó tres patines. No hay tal, maco. ¿Cómo tal, maco? No, no, no hay tal robo ni nada de eso, chico. Oye, Rudecindo, yo no hice más que mandarle a esa señora lo que ella misma me pidió. Bendito Dios, pero ¿cómo va a pedir nadie una cocinera que robe, compadre? ¿A usted le cabe eso en la cabeza o no? No, señor, no me cabe, no. Entonces hágame el favor de ponerle 20 años y un día a tres patines. Tenga la bondad. Espere Rudecindo. Por la bondad. Espere Rudecindo. Por la bondad. Que se espere Rudecindo. Muchas gracias. Porque primero tengo que oírlo a él. Claro que sí, que primero tiene que oírme a mí. Y después que me oiga a mí, tengo la seguridad de que me va a poner... ¿Cuánto pidió el Rudecindo? 20 años y un día. Claro, nada más. ¿Nada más? ¿Qué? ¿Le parece poco? Sí, me parece... No, espérate, oye, espérate. Oye, me parece muchísimo, chico. Ah, vamos, yo creía. No, pues no creas nada, porque después de que yo te cuente lo que pasó, lo que aconteció... Lo que aconteció, sí. Sí, yo estoy seguro de que me vas a poner al suerto. Y si me pone multa, me pondrá un peso. A más tardar. ¿Cómo a más tardar? A más tardar le pongo un peso. A más tardar un peso. Eso es lo que usted cree. Sí. Si usted fuera juez, fuera lo que usted hiciera. Claro. Según el delito que usted tiene. A ver, ¿usted puede contarme qué fue lo que pasó? Bueno, porque... La verdad. ¿Eh? La verdad y solamente... Lo que pasó. Pues yo me... Resulta que yo me senté al lado del teléfono. Ajá. Yo me senté, no. Yo me senté al lado del teléfono. ¿Tú estabas ahí? No, señor, que se dice así, señor. Sí. Bueno. Y a poco rato llamó una señora y me preguntó, ¿pueden mandarme ustedes una criandera? Entonces yo miré el elemento que había allí esperando para el trabajo, ¿no? Sí. Entonces, miré. Miró. Y le dije a la señora, no, señora, crianderas no tenemos ninguna. Y le corregé. Bendito Dios, ¿y por qué le dijo usted que no tenía amor, compadre? En un establecimiento nunca se dice que no hay una cosa. ¿Y qué iba a hacer yo si allí no había ninguna criandera, chico? Lo hubiera usted mandado a un biberón. Total, un niño con un biberón se cría lo mismo. Lo mismo. Sí, señor, pero en cambio a las crianderas hay que alimentarlas, mientras que a los biberones no. Y como comen esas crianderas, ¿no? Ah, ah, eso sí. ¿Qué? Eso sí, como comen esas crianderas. Comen mucho, ¿verdad? Ah, porque la familia que vive al lado de mi casa tiene una criandera esa. Joven o bien. ¿Eh? Joven o bien. Tendrá uno... Segura. Me tiró 23 años. Ah, joven. Llena de vida. Llena de vida. Sí. Y hoy, hoy, óyeme, hoy figura de tú, chico, que la familia que vive a la casa y hoy le tuvo que dar ro con frijoles. Dos paradas. ¿Cómo, cómo? Ro con frijoles, dos paradas. Ah, ah, ah. Se te hace agua a la boca. No, arroz. Ro con frijoles, dos paradas. Ajá. Huevo frito. Ajá. Cuatro pares de huevo frito. Sí. Socho. ¿Son socho? Son socho. Oye, ¿viste filete? Sí. Queso con cacos. ¿Con qué? Cacos de guayaba. Cascos. Sí. Sí. Y una botella de cerveza. Bueno, tres patines, pero eso no es ninguna cosa exagerada. Para una mujer que está criándose, no más que un buen almuerzo. ¿Cómo un buen almuerzo? Si eso no fue el almuerzo, chico. ¿Qué fue entonces la cena? El desayuno, chico. No. Sí. Eso fue el desayuno nada más. Ah, no, pues el almuerzo era la criandera esa. Tienen que matar una vaca un día sí y otro no, chico. Y tú sabes lo que hace. Se da cuenta de cómo va a matar una vaca para una sola persona. Una vaca, la sopa, el menudo de la vaca en sopa. ¿Cómo el menudo? El menudo de la vaca. Qué bárbaro. Usted se da cuenta, ¿verdad, doctor? Me va. Aparte de que son un peligro, doctor, porque frente a mi casa había otra familia que tenía una criandera también. Sí. Y un buen día, un buen día, un día, yo le daba buen día, pero es un día... Sí, un buen día, un día, un día tal. El marido se enamoró de la criandera y se fugó con ella y dejó abandonada a su pobre y desgraciada mujer. Bueno, Rudecindo, pero no todos los maridos ni todas las crianderas son así. No, doctor, pero de cualquier modo, el biberón es más seguro. ¿Por qué es más seguro, chico? Porque puede darse el caso de que otro marido se fugue con otra criandera, pero nunca se ha dado el caso de que un marido se fugue con un biberón, compadre. Bueno, bueno, Rudecindo, yo te voy a decir. Frente a mi casa vivía otro matrimonio y el marido se fugó un día con una vecina que le debía al bodeguero, le debía al carnicero, al casero, al lechero y a todo el mundo, chico. ¿Y qué me cuenta con eso? ¿Acaso esa vecina era un biberón? No era un biberón, pero era una maruga, chico. Una maruga no es un biberón, tres patines. Y además, yo considero que el biberón es más higiénico, porque si un biberón se cae al suelo, por ejemplo, lo puede usted enseguida coger, pum, y lo pone usted a hervir. Pero ¿qué hace usted si una criandera se cae al suelo? Se hierve también, chico. ¿Cómo se va a hervir una criandera, hombre? No se va a hervir a una pobre mujer de esos. Dejen eso, ya está bueno ya. La cosa es imposible. Tiene razón usted, tiene razón. ¿Cómo se va a hervir una criandera? Entonces, hombre, qué pobre. Está bueno ya. Y dejar usted una alfiler de criandera. Está bueno ya, Rudecindo. Oiga, lo suyo es... No, doctor, pero es que... Oiga, cállese la boca, señor. Muchísimas gracias. Repatine, ¿qué más pasó? Bueno, que resulta ser que a poquito rato yo estaba en ese taller a veces de teléfono. Sí. Y llamó otra señora y me dijo, habla la marquesa de Carapachivey. Carapachivey, sí. Yo le contesté muy fino, ¿qué cosa deseáis, señora marquesa? Entonces ella me preguntó, ¿tiene usted por casualidad una buena fábula? Ah, ella le preguntó que si usted tenía una buena fábula. Y yo entonces le contesté, mire, señora, yo tengo fábula de ser un poco bandolero, pero eso a usted no le importa, de manera que vaya a bañarse. Y le colgué también. Ay, María, bendito Dios. ¿Y cómo le contestó usted así a una dama de su estirpe, compadre? ¿A una dama de su quecha? ¿De su estirpe? ¿No sabe lo que quiere decir estirpe? Bueno, ¿cómo no voy a saber? A mí una vez me estirparon el apéndice. ¿Tiene algo que ver con eso? No, tres patines. Lo que le pregunta a Rudecindo es, ¿cómo le contestó usted así a esa marquesa? Porque ella era una entrometida, chico, ¿qué le importaba a ella la clase de fábula que tengo yo, chico? Sí le importaba, tres patines. Yo tengo fábula de ser, ¿eh? Sí le importaba, porque esa fábula no es lo que usted se figura. Una fábula es una criada. Bueno, ¿ah, sí? Sí, señor. Una fábula es una criada, ¿no? Claro que sí. Ah, pues oye, me debe ser una criada muy rara, porque yo no la he visto nunca. Allá, y vamos a no discutir eso. Pero continúe su relato. ¿Qué pasó después? Bueno, chico, pues como a los diez minutos después de eso, sin ir más para atrás de la maná que tampoco, llamó a otra señora. Yo le contesté muy amable, entonces ella empezó por explicarme que tenía un chofer que se llamaba Manrique, un jardinero que se llamaba Gervasio, una doncella que se llamaba Salud, y una maneadora que se llamaba Perseverancia. ¿Y qué cosa quería? Quería una cocinera que se llamara Belacoincha. ¿Y usted qué le contestó? Nada, que la iba a mandar a bañarse, pero en eso mamita me dijo, no, niño, no siga mandando gente a bañarse, que le vas a acabar con los machantes arruecindos. ¿Y eso su mamita estaba allí? Sí, yo no te lo había dicho. No. Ah, sí, mamita, sí. Cuando mamita se enteró de que yo estaba al frente de la agencia, vino y me dijo, hijito, vengo a que me consigas una buena colocación. Entonces yo le dije, ¿cómo no, mamita? Siéntate ahí a ver si se presenta algo que valga la pena. Ah, vamos, ¿y qué? Que al poco rato llamó a otra señora y me dijo que necesitaba una ama de llaves. Entonces yo le pregunté a mamita, mima, ¿te conviene una colocación de ama de llaves? Y ella con la sinceridad, que siempre ha tenido para retocarse, me contestó, pero hijito, por Dios, ¿cómo me voy a colocar de ama de llaves y tú sabes que yo nunca uso llaves para nada? ¿Cómo, cómo? ¿Su mamita nunca usa llaves? Nunca, chico. ¿Y qué usa entonces? Bueno, ella usa gamusa, chico. Ah, gamusa para limpiar los muebles y eso. Ah, gamusa, para romper la puerta, chico. ¡Gansúa! Ganzúa es la de pasarle. No, esa es la gamusa. Ah, ¿sí? ¿También le colgó a usted esa señora? No, a esa le dije, oiga, de llaves no la tengo, pero le puedo mandar una de ganzúa. Y entonces fue ella la que me colgó a mí, chico. Parece que brava la señora. Bendito, ya usted se da cuenta, doctor, ¿eh? ¿Eh? De que me indispuso con una pila de marchantes. Sí, pero ¿qué fue lo que pasó con la señora esa que le reclamaron los 500 pesos arrudecindo, Tres Patines? Bueno, chico, eso fue que un poco más tarde llamó a otra señora. Sí. Y me dijo, ¿hablan de la calle Talno, por lo tanto? Me hacía la señora. Me hacía la voz de la señora, sí. Sí, entonces yo le dije, muy bien, señora, ¿cuál es su problema? Y dice, una cocinera, porque la limpieza no me importa hacerla, pero la cocina no la quiero ni ver. Ah. ¿No le gustaba? Digo, no le gustaba la cocina, ¿verdad? No. Sí, parece que no, porque yo entonces le pregunté, ¿no le gusta la cocina? Ajá. Y ella me dijo, no, ¿me puede mandar alguien que cargue con ella? Sí. Digo yo, sí, mi mamita. Dice, ¿qué edad tiene? Digo, 70 años. ¿Y a ese lado usted cree que puede con el peso de una cocina? ¿Qué cocina tiene usted, señores? Una cocina eléctrica. Déjeme ver, pues. Entonces tapé el teléfono. Ajá. Para que no se filtrara la... Sí, la voz. Y le pregunté a mamita, mima, ¿tú podrás con el peso de una cocina eléctrica? ¿Y qué le dijo su mamita? Ah, mamita se paró, hizo un poco de gimnasia. Óyeme, y le dijo, sí, mi hijito, ¿cómo no? ¿De dónde hay que llevársela? Pero, lo que hizo su mamita fue llevarse la cocina. Naturalmente, doctor. Por eso la señora me reclama a mí los 500 pesos que le costó la cocina esa. Bueno, rodesino, pero no tiene motivo, porque lo que hicimos nosotros no fue más que complacerla. ¿Cómo complacerla? Claro, chico, porque la señora esa no hacía nada más que decirme, la cocina no me gusta, la cocina no la quiero ni ver. Y no te ocupe, que no la vuelve a ver más nunca en la vida. ¿Usted cree, usted cree que no la vuelve a ver más, ¿verdad? ¿Qué va, chico, si mamita la funde para venderla como hierro viejo? Ajá, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Este tribunal opina de acuerdo con lo que ve que el robo de esa cocina fue tramado por usted. Y como que a su mamita no hay quien pueda echarle mano, le pongo usted por villano seis meses en la lomita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!